En el mar más profundo me guardo el sentimiento y si el amor nos ata lo esparciré en silencio haré que la ternura te llegue entre las olas y que el rocío del alba jamás te encuentre a solas que la espuma te arrulle dormido entre mis brazos y ser como la brisa besándote los labios y océanos en calma se harán en noches largas mar cálido, mar bravo mar nuestro, mar salado, mareas en movimiento que en el peor momento nos funda en un abrazo y si al final del cuento que no hay amor perfecto sin ti y que así no habrá nadie que te quiera más que yo dentro y fuera de esta tierra como yo puede ser que no lo veas o tal vez que no lo creas bien lo sabe Dios que en el mundo del amor no habrá nadie que te quiera más que yo en el mar más profundo inventaré mil sueños que caigan lentamente como del mismo cielo en tus ojos cariños cerrados son despiertos y en medio de los años haré que sean eternos haré de mí un refugio cuando el dolor te duela porque en lo más hermoso también se tiene en pena si océanos en calma se harán en noches largas mar cálido, mar bravo mar nuestro, mar salado mareas en movimiento que en el peor momento nos funda en un abrazo y si al final del cuento que no hay amor perfecto sin ti y que así no habrá nadie que te quiera más que yo dentro y fuera de esta tierra como yo puede ser que no lo veas o tal vez que no lo creas bien lo sabe Dios que en el mundo del amor no habrá nadie que te quiera más que yo y no habrá nadie que te quiera más que yo dentro y fuera de esta tierra como yo puede ser que no lo veas o tal vez que no lo creas bien lo sabe Dios que en el mundo del amor que en el mundo del amor no habrá nadie que te quiera más que yo no habrá nadie que te quiera más que yo que yo que yo no habrá nadie que te quiera más